I4 ¿Todo iguales, no? ¿La vendimos? ¿Me ha dado otro suave? ¿Con un porcidado? Me ha dado el mismo. Me ha dado el mismo que ahora lo he doy. Me ha dado el mismo. Me ha dado el mismo que ahora lo he dado la otra. Ya lo he dado. ¿Te he dado la misma porcina o inhibitor? La blanco, blanco, blanco. Hace 10 minutos, otro, en el mismo sitio. Este es ese chaval, ¿eh? Y yo en el mismo sitio, ¿eh? Este otro, vamos. Ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí. Ya está ahí. Aguantarse ahí. Aguantarse ahí. No se arroca nadie, ¿eh? Los compañeros se ayudan siempre, ¿eh? Ahí estarán en vivo. Vamos a repartar. ¡Eso! ¡Cah appears! Porque emparece a esa música. ¿Ahí, mon? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!